El puerto de Vigo ha recibido hoy la visita de cerca de 9.000 personas que han llegado a la ciudad por mar a bordo de dos grandes cruceros como son el Queen Elizabeth y el Anzen of the Seas. El primero en atracar en la estación marítima fue el Queen Elizabeth, que hizo parada en Vigo procedente de Southampton y en la ruta que le lleva a la localidad italiana de La Messina. De acuerdo con los datos facilitados por el buque, a bordo viajan un total de 1.997 pasajeros de 23 nacionalidades distintas, en su mayoría británicos, además de 986 tripulantes. Anzen of the Seas llegó a Puerto Vigués a las 10.15 y a media tarde partirá rumbo a Funchal. Durante su estancia en nuestra ciudad deja un total de 4.255 pasajeros de hasta 53 nacionalidades y 1.577 tripulantes. El Anzen of the Seas visitará el puerto de Vigo hasta en 10 ocasiones a lo largo de esta temporada, dejando en la ciudad a aproximadamente 55.000 personas, lo que refuerza la posición de Vigo como puerto de referencia para las navieras y consolida el liderazgo que, desde hace años, ejerce la dársena olívica en el norte de España en tráfico de cruceristas.